Habla ahora mismo de lo que es tu nuevo disco, Siete Días en Jamaica, que bueno, pues ha sacado por sorpresa, nos ha sorprendido a todos. ¿Cómo es que te ha dado ahora por el reggae? Bueno, yo toda la vida he sido muy fanático del reggae, del dancehall y obviamente esas son las bases de mi carrera musical. El reggae y el dancehall fue con lo que empecé y toda la vida soñé con ir a Jamaica, de hacer un disco en Jamaica. Luego, de 10 años de carrera, sentí que era el momento justo de irme para Jamaica, de tener esa vibra, esa energía jamaiquina y me fui para allá con siete amigos, siete días, siete canciones y luego, bueno, todo resultó de la mejor manera, hicimos los siete videos y el día de mi cumpleaños quise lanzar este álbum, así que era un regalo en mi cumpleaños para mi público, así que nada, muy felices. Hombre, regalos de estos, Maluma, nos puedes hacer cuando tú quieras. Nos encanta que nos sorprendas. Qué morro tienes, que dices, no, siete días en Jamaica, no te has ido siete días a Manchester, por ejemplo. No, no, qué casualidad. ¿Era la primera vez que estabas en Jamaica o ya lo conocías? Mira, no, era la primera vez y no sé por qué me sentía como tan atraído de ir a Jamaica. Cuando fui, entendí absolutamente todo, la vibración, la energía que tiene Jamaica, para mí es algo muy especial. El olor, tío. Luego, cuando regresé, tuve la oportunidad de hacer los videos y todo y es un lugar que realmente no me cansa, es un lugar que me siento siempre renovado cuando voy y me siento muy bien. Hemos leído en algún sitio, Maluma, que has dicho sobre este disco que es el disco más hijo de puta que has hecho, que he hecho en mi vida. Claro, aquí en España ya sabes tú que dependiendo de dónde coloques el hijo de puta, puede ser de una forma o de otra. ¿Qué supone para ti? ¿Qué supone has hecho? No, hacer el disco más hijo de puta significa hacer el disco literalmente más bien hecho, el disco que más me ha gustado, el disco, como decimos nosotros también aquí o en Colombia, el disco más cabrón, el mejor de todos. Así que tuve mucho esfuerzo, mucha dedicación, mucha disciplina para hacer este álbum y musicalmente es el que más tiempo me ha llevado. Así que por eso es que digo que es el disco más HDP. Oye, y claro, la pregunta hay que hacerla porque la imagen que tenemos todos a través de Bob Marley sobre el reggae está asociada a fumar canutos, a vivir la vida así con muy pocos límites. ¿Esta imagen es justa, es injusta? ¿Cómo te lo has pasado esos siete días en Jamaica? Bueno, lo he pasado muy bien. También, obviamente el cannabis está por todos lados en Jamaica. Pero tú no lo has probado. No, yo, yo soy un niño sano. Claro, claro, por eso. Obviamente, pero sabes que allá me pasó algo muy particular y es que la marihuana la tienen en un concepto totalmente diferente. No es algo de recreación, es una conexión directa como con Dios o el universo. Así que allá no existe ese tabú que existe en varios países de Latinoamérica y Europa. Entonces fue algo muy bonito. Obviamente la pasé muy bien y cuando yo digo que la pasé muy bien ustedes ya saben a lo que me refiero.